El Guaso Robustiano ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Julio Gatica, soy el Guaso Robustiano Cantor popular de Temu Porque tienes dos minutos, Julio, y muchas sueñas Estoy discriminando una gira que hice con Quintalmería de Arica de 5 años y un día Yo creo que tú eres un perfecto ejemplo del humor chileno que es capaz de reírse de sus desgracias Mi votación es un sí Yo también te voy a decir que sí Bienvenido a Talento Gracias Temuco, gracias Aquí estoy en la cárcel de Temuco, vine a mostrarle donde yo estuve durmiendo ese día que me fue bien en mi primera presentación Ahora soy un hombre libre, así que estoy feliz, estoy contento Robustiano 2.0, adelante Y su padre le colocó el nombre, el padre de mi marido se llamaba Robustiano Bueno, yo me llamaba a ese bebé, tres años Son dos hijos los que callaron presos Mi marido nunca se recuperó, decía que él no iba a ver más sus hijos Y así fue, hermano no te lo fue, hermano cometió un error, herida Es terrible, yo creo que para cualquier humano que le den una noticia así que tu papá murió Y tú no puedes salir ni a verlo, ni al entierro, no puedes Entonces, perdí muchas cosas, estar muriado en libertad Perdóname, papito Yo creo que mi marido en este momento estaría muy feliz Va a cambiar su vida aquí adelante Estoy orgullosa de mi hijo Se presenta el Guaso Robustiano Antes que nada, muy buenas noches Bueno, me presento, soy el Guaso Robustiano 2.0 Bueno, estoy muy contento de haber llegado a esta instancia Quiero contarle a todos ustedes Que voy a dejar, realmente estoy feliz de estar aquí, estoy feliz en esta gala Pero voy a contar la historia, la historia mía ya quedó atrás, la historia de cárcel que quedó atrás Pero yo les voy a contar la verdad Yo venía, fui, venía llegando de Arica Y de repente se me acercan dos productores de un canal ariqueño Venía en Curaproducción aquí que decía, producciones PDI Y me dicen, oye Galo, contigo queremos hablar Sí, le digo yo Mira, te vamos a irte con alta seguridad A una casa de estudio, me dijo, porque te vamos a irte a un reality A un reality Sí, me dijo, te vamos a irte a un reality Y te vamos a tomarse una foto por la promoción Ya, pues, yo fui, pues Me tomaron fotos de frente, de lado, de costado Habían varios integrantes Habían peruanos, chilenos, bolivianos Y yo, lo malo que siempre los días viernes había que hacer unas pruebas extremas Había que salir al patio con unos sables Y siempre había un eliminado Pero, ¿saben qué? La verdad, las cosas de esa historia, yo ahora quiero dejarla atrás Yo vengo hoy día a cantarle Y vengo a cantarle una canción que hizo mi tío Lucho Ustedes pensarán Ustedes pensarán, ¿quién es mi tío Lucho? Mi tío Lucho es un hombre de campo Bueno, para tomar copete, compadre Mi tío decía siempre No toméis tanto Lucho que te vayas a morir Mi tío decía, sí, Rosy, sí Murió mi tío, le dio así, Rosy Los vimos enterrar Mi tío dijo, robusteando hay que incinerar a tu tío Los vimos enterrar tanto que había tomado mi tío Que estuvo cuatro días prendido No lo podíamos apagar, compadre Y mi tío cantaba más o menos así Yo se lo voy a cantar acá No se asusten, esto es así Y dice, DJ, suelta el instrumento La palma, la palma, la palma Eso, compadre Eso Esta canción se llama Copete a la palma Y grito, grito, grito Dice Todo el mundo me pregunta por qué tomo En mi plata, en mi vida, le respondo Mi mujer y mi familia me han dejado Lo celebro con un rico convidado Dice, cabrón Porque me gusta el copete Nunca lo voy a dejar Tomo cuando me levanto Y antes de irme a gozar Porque me gusta el copete Nunca lo voy a dejar Tomo cuando me levanto Y antes de irme a gozar las palmas Las palmas Y grito, grito Este es Roburiano Cristalento, Sireno A un plan, compadre A palma Eso Ay, ay, ay Dice Así, compadre Si os dije Cuando chico yo era muy inteligente Pues tomaba mamaderas de agua al diente Si la sopa yo al almuerzo me tomaba Con un rico y rotito me premiaba la palma Porque me gusta el copete Nunca lo voy a dejar Como cuando me levanto Y antes de irme a gozar Porque me gusta el copete Nunca lo voy a dejar Como cuando me levanto Y antes de irme a gozar Que bonito, compadre Que bonito Y que viva el 18% Eso, compadre A palma A palma A palma Dice Atención Atención Dice Hasta aquí no más yo llego con mi historia Pues sin trago a mí me falla la memoria Se la seguiré contando otro día Pues me van a cerrar la noticia Y a las palmas Porque me gusta el copete Nunca lo voy a dejar Como cuando me levanto Y antes de irme a gozar Porque me gusta el copete Nunca lo voy a dejar Como cuando me levanto Y antes de irme a gozar Julio Gatica Es el plazo Robustiano ¿Cómo estamos Robustiano? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Que bueno Vamos rápidamente con Antonio Budano